¿Por qué el plano es destruirlos de una vez? Y convertirlos en mártires. Sé paciente. Ve el panorama completo. No tengo un panorama. Solo tengo una foto. Y la saco todos los días. Y la mirro. Perdieron a sus padres en los bombardeos. He visto los registros. Los registros no son una foto. Pietro. No. Sigue. Tenemos diez años. Estamos en familia. El misil se estrella dos pisos abajo y abre un hoyo en el suelo. Inmenso. Nuestros padres caen. Y todo el edificio se empieza a colapsar. La tomó a ella. Wanda. Nos escondemos y en eso cae el segundo. Perro. El seno explota. Solo... se queda en los escombros. Y en un costado del misil se lee una palabra. Stark. Estuvimos atrapados dos días. Con cada esfuerzo por... salvarnos. Al mover los escombros, yo decía... Eso va a detonar. Esperamos dos días a que Tony Stark... nos aniquilara. Ya sé lo que son. No entendía por qué solo ustedes dos sobrevivieron a los experimentos. Ahora lo sé. Corregiremos las cosas. Tú y yo les causaremos daño. Pero tú... los harás pedazos. Desde dentro.